Aún no inician las negociaciones sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero ya se libró la primera batalla, que se trató de cómo seguir vendiéndole azúcar refinada a los estadounidenses, pero sin ser castigados por un impuesto del gobierno de Donald Trump. Se desconocen los detalles finales del acuerdo, pero parece que por el lado de las exportaciones mexicanas la cosa marchó bien, a cambio de bajar la calidad de la refinación de nuestras exportaciones para que nuestro azúcar primero vaya a las refinerías de los estadounidenses y no directamente al mercado libre. La disputa sin embargo sigue en un campo parecido, la fructosa de maíz, que es un endulzante que compite con el azúcar, pero en México, básicamente en la industria de los refrescos. Ahí los mexicanos salimos perdiendo porque la fructosa de maíz que viene de los Estados Unidos nos llega con precios subsidiados y le quita mercado al azúcar mexicana en México. Los industriales mexicanos del azúcar se quejan, pues la industria refresquera mexicana demanda prácticamente mitad de azúcar y mitad de fructosa, un millón de toneladas de cada una en la actualidad. Pero si los precios siguen a la baja, los refresqueros de nuestro país podrían requerir más fructosa que azúcar y lógicamente perderán los mexicanos. Lo que te puedo decir es que en este momento, en la industria refresquera mexicana, el amorcito no está azucarado.